Manzana, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué esperás para ahora? Lo que Dios quiera. Sí, Dios y los que tenés sentado al lado. Mirá para los costados porque esa casa ha decidido, Manzana, que vos esta noche no estés nominado. Gracias, gracias. Gracias. Cata dice que todavía no es mi momento. No llegó tu momento, Manzana. Dice que no llegó mi momento todavía. ¿Cómo, Cata? ¿Cómo? Que no llegó el momento de Manzana todavía. Ya va a llegar. Ya va a llegar. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo le das al momento? Tres semanitas, capaz. Por ahí. Menos, capaz. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ven la oportunidad que se pueda? Mientras ellas se hacen más fuertes, ¿qué es lo que les falta? Que ya te pick apple. Por favor. Pick apple. Por favor. ¿Qué onda ahí? A ver, cuéntenme un poquito de eso. Lo hemos descubierto. ¿En qué lo descubrieron? Le descubrimos el personaje. Lo hemos desmascarado. Haciendo trampas tras las puertas, Santi. ¿Qué opinas vos? No, no, también me iban a gritar. Jugando sucio. Jugando sucio. No, no, no. Sí, fueron, 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 tuvieron un comunicado por eso. Por eso Gran Armando anda aquí dando comunicado. Se pone nervioso. Tranqui, Manzana. No te pongas nervioso. Pero bueno. Tranqui, él dice que con su 100K conmigo se la, se la banca. Tranqui. Vamos a ver. Acá esa grande, Chacarita, mirá la voz. Más respeto a Chacarita igual. Escucha. Chicos, es una relación que ya no tiene vuelta atrás, Manzana versus la... No, no, andamos en tratativas, pero bueno. Hay mucho ego. Hay mucho ego y bueno. No, no hay ego de mi parte. Cero ego. Cero ego. Solamente te desmascararon y bueno, nada. Haciendo trampas me desmascararon. Y bueno, pero es un personaje cariño. Te estamos diciendo que no fue así, que gritaron y se escuchó lo que dijeron. Y la verdad que... La producción la ayuda a la furia. Vale. Ya se sabe mi nombre. ¿Con qué? ¿Con qué, Manzana? ¿Con qué? ¿Qué sé yo? ¿Con qué? Cuando lo averigüe te digo, hermano. Bueno, pero esa es una acusación. Yo les voy a contar una cosa. Todos esos fantasmas es cuando uno no quiere aceptar la realidad. Entonces empiezan las teorías conspirativas. Yo les voy a contar algo, una experiencia mía con la temporada pasada. Uno de los personajes que más contenido generaba en la casa, un personaje muy fuerte en su momento, era Alfa. Y Alfa, faltando un mes y medio del programa, la gente lo voló y lo voló de la casa. Y vos decís, bueno, pero para el programa era bueno. Sí, pero el que manda es el público, chicos. Así que no crean las teorías conspirativas. A nosotros lo único que nos importa es el programa en sí mismo. Después, si no están ustedes, va a haber otros jugadores. Eventualmente están ustedes y por algo están ustedes también. Así que ríndanle tributo a esa casa, a esa marca, a ese nombre y a parte de la historia. Ustedes están siendo parte de la historia. De más de cientos de miles de personas que se anotaron están ustedes. Así que ahora, a llorar a la iglesia. Pero, 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 digamos... Yo tengo una realidad acá que me parece muy injusta. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? Si a mí me escucharon hablando sin micrófono, y saben que algo que no es de juego, como así mismo lo dijo el hermano, ¿por qué furia escuchando algo que puede ser de juego, algo que puede ser personal? No le dicen... Porque no se avisó antes. Es la primera vez que pasa. Es decir, si alguno... Sí, pero se dijo. A ver, pará, pará. Pará, pará. Se sabe que no se puede. Si uno próximamente, chicos, si próximamente uno llega a ir a hacer eso, como fueron apercibidos, se va a sancionar. Como no habían sido avisados, por eso fue. El otro día se sancionó a alguien, tuvieron un comunicado y una sanción ejemplar, me parece, por lo que pasó. Y obviamente que todos se tienen cuenta, porque ustedes duermen sin micrófono. No es que caprichosamente fue. Y por eso se te sacaron otras sanciones que podrías haber tenido. Es decir, si el hermano no se pudiese haber constatado el audio, lo que ustedes hablaban, seguramente te habrían aplicado una sanción mucho mayor. Pero para todos es lo mismo, chicos. No crean en los fantasmas. Crean en ustedes como jugadores. Sé que es más fácil a veces echar la culpa a otro y no hacerse cargo de las cosas. No es fuerte, igual. Yo la verdad que tengo ganas de autonominarme y no se puede, por ejemplo. La autonominación no está. En algún momento puede venir. No prohíba. Y ojo con lo que desean, chicos, también. Porque esto afuera es un sub y baja constante. Sí, obvio. Pero yo no tengo miedo. Tranquilos, tranquilos. Yo tampoco tengo miedo. A ver, ¿qué? Está bien que no tengan miedo. ¿Y por qué tendrían miedo? ¿De qué, Manzana? Yo no tengo miedo de nada. Yo sí tengo que estar en placa ahora ya. Ojalá suene el teléfono y me manden la placa. Vos pensás que me andás diciendo, me quiero ir, me quiero ir de la casa, me quiero ir no respetando el lugar que se le da. Vos pensás que yo voy a salir a decir eso. No, papá. Yo voy a poner el pecho a la bala y voy a la placa el domingo. Así de fácil y sencillo. ¿Me entendés? Bueno, hoy no estás nominado, seguramente en algún momento va a llegar esa manzana. Así que bueno, lo esperaré con ansias. Total, chico. Pero tranquilícense. Relájense. Si quieren la picamos y está todo mal y nos peleamos entre todos. Me parece que están demasiado agitados. Tranquilos, disfruten. Más allá de pelear, disfruten. Digo, pelear porque es lo que veo mucho últimamente. Un día en esta temporada ha sido seis meses de la otra. ¿Qué es lo que se escucha? Muy intensa está la casa y está bien para el juego, es divertido y todo. Pero me parece que tienen que darse el tiempo para vencer un montón de prejuicios, para hablar un poco más entre ustedes y jugar por sobre todas las cosas. Y después el público los va a sacar. No son ustedes. Más que se quieran autonominar, que los nominen. El público tarde o temprano los saca, como va a sacar uno de ustedes el domingo. Sigo. Sabri, no estás nominada, te dije. Federico, no estás nominado. Rosina. ¿Cómo estás, Ro? Bien. ¿Acá ando? ¿Cómo estás? ¿Mejor que ayer? Sí, un poco mejor. Más tranquila. Rosina, vos hoy no estás nominada. Me queda hablar con Flor, me queda hablar con Catalina, me queda hablar con Emanuel y me queda hablar con Agostina. ¿Me bancan un toque? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Porque no quiero que sientan como que les quiero escatimar información en cuanto a la estructura del juego, que necesitan saber o que alguien los está perjudicando. Chicos, amigos, esté quien está en la casa, tengo que venir a hacer el programa lo mismo. Así que, digamos, quiero que sientan de mi parte, yo tengo la mejor. El primer día les dije algo, por las buenas es todo, por las malas ni buenos días, ni buenas noches. Pero por las buenas es todo, porque trato de ser empático, sé lo que están pidiendo. He estado en esa casa y sé lo que es estar ahí adentro, sé las expectativas que tienen con un programa gigante. Pero no quiero que se sientan ni perseguidos, ni menospreciados, ni que vés para uno ni para otro, porque somos todos grandes. ¿Alguna pregunta más? Con él, Santi. Bueno, disfruten entonces. Dale, gracias, Santi. Dale, disfruten, chicos, pásenla bien, dure lo que dure. Chau. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo, hijo. ¿Viste vos? Bueno, igual... ¿Tú es solamente vos? ¿Tú eres nominada? Sí. Yo... No, yo... Yo pregunté nomás. De todos los que nombró yo sola hasta ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Nominada yo sola? De todos los que nombró yo sola. No. ¿Quién más? Ah, no. Sí, yo sola. ¿Y de estos cuatro? Ay, por favor. Que de todos hasta ahora son la única nominada. Son cuatro. Ay, por favor, que este nombre yo estoy nominada. No, 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 no. Faltan Agu, ella, Flor y Emma. Y uno más. ¿Qué más? ¿Qué más? Para mí que los... ¿Tienen que entrar? No sé, pero para mí que los cuatro nos faltan... ¿Tres? 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 Ah, por favor, Salina. ¿Cómo sabemos cuántos quedan entre el hijo? Siempre entran por votación, entran cuatro. Claro, cuatro. Ah, ah, ah. Ah, ¿quedan tres? Emma. Emma. De ustedes dos, Emma y Flor. Vení. Ya voy a entrar a la casa. Aviso porque después dicen, no, lo equivocó, lo hizo mal. No. La próxima vez que entre a la casa les voy a decir nada más quién no está nominada. Que obviamente va a ser Flor. El resto va a estar todo nominado. Aclaro esto porque después dicen, lo dijo mal. Sí, me puedo equivocar tremendamente. Pero lo voy a decir así para desconcertar un poco más a la casa y que ellos se busquen en la placa. Para que por lo menos llevan la atención a otro lugar. Están demasiado irasibles con respecto al juego. Y por qué a unos sí y a unos no. Si hay video, ¿viste en la casa como se te pelean los hijos? La familia que tiene muchos hijos. ¿Por qué a tal edad se da la cosa y por qué a tal edad se da la otra? Ustedes van a definir. Ponen la placa, diré, por favor. Porque tenemos un placón para el próximo domingo que mañana va a cambiar. Porque mañana el chino tiene que ejecutar un plan. Y vamos a ver por quién se define para sacar y para subir. ¿Qué estrategia usa? ¿Quién querés que abandonen la casa en Viaje H. A 9.009 o escanear el código QR? Puedes ganarte 5 millones de pesos. Zoe, Lisandro, Alan, Carla, Catalina, Emanuel o Agostina. ¡Gracias!